Sí, estamos haciendo un seguimiento, digamos, cada consejo escolar está determinando la situación en cada uno de los establecimientos educativos. Entendemos que el Ministerio de Trabajo convocó a la conciliación obligatoria, que informó formalmente a las partes, tanto a Educación como a UNTER. Tenemos una convocatoria para el día 3 de abril, a las 16 horas, para retomar las negociaciones. Así que entendemos que, desde nuestro punto de vista, la conciliación obligatoria se acata o no se acata, no debe haber demoras en esa toma de decisiones. Por lo tanto, entendemos que están dadas las condiciones, salvo que el sindicato disponga lo contrario, orgánicamente, están dadas las condiciones para el dictado de clases hasta ese encuentro del día 3 de abril. Las discusiones sobre las formalidades y la discusión las dejo en el órgano de aplicación, en la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, digo, en términos legales, las medidas de fuerza, las entidades sindicales deben informarlas con 48 horas de anticipación, que tampoco ha sido este el caso. Y la conciliación obligatoria, entiendo yo que tiene sus mecanismos de comunicación que han sido cumplidos, si no el Ministerio de Trabajo no estaría determinando lo que determinó. Educación se ha notificado de eso, le ha llegado la notificación, y entiendo que al sindicato también. Por lo tanto, están dadas las condiciones, salvo que el sindicato no acate la conciliación obligatoria, para que haya dictado de clases en las escuelas, como venía sucediendo hasta ahora, en el marco de un conflicto, que hay que decirlo, complejo, porque el contexto nacional es muy complejo de imprevisibilidad inflacionaria. Los 6 puntos del mes de enero, los 6.6 de inflación informada en el mes de febrero, le agregan complejidad, y así todo el gobierno provincial ha manifestado su voluntad de elaborar propuestas que eviten la pérdida de poder adquisitivo, que mejoren los plazos porcentuales, que mejoren las instancias de revisión, que vaya cumpliendo esa propuesta con cada uno de los pliegos que el sindicato ha solicitado, pero entiende también que se deben dar condiciones para que se mantenga el diálogo. El Ministerio de Trabajo ha visto que a partir de lo sucedido en el último Congreso, no solamente por el rechazo de lo salarial, sino también por el plan de medidas de fuerza tan extremo que ha llevado adelante el sindicato o que ha propuesto, entiende que la conciliación obligatoria es la herramienta disponible para poder sentar a las partes nuevamente, continuar negociando y darle previsibilidad al sistema educativo, porque hay familias que están esperando hasta altas horas de la noche una determinación del sindicato, que el sindicato también sabe que hay una legislación que se debe cumplir, hay plazos para avisar las medidas de fuerza precisamente para evitar esta incertidumbre y que un sistema tan complejo como el sistema educativo no se ve afectado de una madrugada para el otro día. Afectan el derecho a la educación de más de 220.000 familias, esto ya lo hemos manifestado. Entendemos que la ley, que no lo dice un ministro, no lo dice una representación gubernamental, sino la ley, concretamente aprobada y votada en una legislatura, establece plazos para la información, establece plazos para la determinación y llevar adelante medidas de fuerza, porque precisamente en ese plazo, en esas 48 horas, se pueden disponer todos los mecanismos para retomar las negociaciones o no, de acuerdo a las voluntades también de las partes. Bueno, en este caso, la voluntad del gobierno provincial es seguir discutiendo, intentar arribar a un acuerdo lo más rápido posible, pero obviamente en esa agenda de temas que hasta ahora era estrictamente salarial y pedagógico, con el pliego pedagógico que el sindicato había solicitado, que mejora las condiciones de trabajo y también salariales del personal docente. El pliego salarial, en donde ahí tenemos un punto de acuerdo entre el sindicato y el gobierno, que es evitar y garantizar que no haya pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Digo, en esa agenda de temas, se empiezan a introducir otros temas que complejizan la discusión, como tiene que ver los días no trabajados, los días de paro, la recuperación de los días, la modificación del calendario escolar. Bueno, toda una temática que nosotros hemos evitado por todos los medios introducirla en la paritaria, pero que cuando se desarrolla un plan de fuerza, de medidas de fuerza, digo, tan extremo como esto, bueno, necesariamente se introducen en la discusión porque es parte de la realidad. Y por eso se convoca una conciliación obligatoria para evitar que esos temas se introduzcan en la paritaria.